Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En esta ocasión les traigo la reseña de un perfume que me estuvieron pidiendo mucho y en este caso se trata de Pure o Pure Excess de Paco Rabanne, ¿sí? Pure Excess de Paco Rabanne. Esta es la versión, es un Eau de Perfume y es la versión de 50 ml, la que tengo yo. La cajita como podrán ver es hermosa, hermosa realmente porque está toda forrada como en pana o terciopelo. Es similar a las cajitas de los perfumes de Dolce en Gabbana y es la verdad que me encanta, de un color rosa viejo pero preciosísima esta cajita, me encanta. Muy pero muy fina y coqueta y por dentro es así, nada más blanca, ¿sí? Aquí tienen los códigos para que ustedes puedan configurar que se trata de un perfume original. Bueno, y la botella se merece un punto de aparte porque desde mi punto de vista es una maravilla. Miren lo que es esta botella con esa serpiente dorada. La verdad es que me encanta como las joyas de Bulgari, esa serpiente preciosísima. El frasquito es también, no sé si se puede observar bien, pero es como una especie de degradé que va desde rosa intenso haciéndose cada vez más bajo. Miren qué precioso como los otros excess que también son tipo así en degradé, el Eau de Perfume, pero en un color más intenso. Este es un color rosa, una maravilla. Me encanta, es un color delicado, precioso, precioso. Me encanta esa botella. Y bueno, en cuanto al perfume, debo decirles que también es un perfume que me ha gustado muchísimo. Tenía altas expectativas mientras lo esperaba porque lo encargué a ciegas. Este es un lanzamiento del año 2018, pero la verdad es que recién ahora en el 2019 se lanzó en mi país, en Argentina. Así que lo esperaba con ansias. Justamente lo esperaba porque había una nota ahí muy enigmática para mí que nunca la había sentido en otro perfume y que es las palomitas que son, las palomitas de maíz. Así que la verdad es que no sabía. Decía, ¿cómo puede ser palomitas de maíz en un perfume? Sí, así como la escuchan, palomitas de maíz. Pero la verdad es que es un perfume encantador y me sorprendió muchísimo esa nota. Que esa nota pueda llegar a ser tan linda en un perfume. Así que, bueno, les voy a contar más o menos las notas para que se vayan dando una idea de lo que huele. Es un perfume que pertenece a la familia oriental floral, una de mis familias preferidas. Y las notas no están divididas en notas de salida. Así, sino simplemente solo están las notas del perfume que son Ilan, Ilan, Vainilla, Palomitas de maíz, Almizcle, Hambreta, Sándalo, Flor de Azar de Naranjo, Durazno, Amberwood, Almizcle Blanco y Coco. Sí, esas son las notas que dan de este perfume Purex S. Les voy a decir que en cuanto a la salida, la salida de este perfume es netamente floral, pero es solo instantes. Entonces, se perciben las flores, fundamentalmente el Ilan, Ilan se percibe a la salida, pero automáticamente pasarán uno, dos segundos, sale a relucir la nota de Palomitas de maíz. Que se mezcla con las flores y la verdad queda encantadora. Puede que haya personas a las que no les guste esta nota, es una nota muy particular, muy particular, pero la verdad está tan bien mezclada con las flores y con la vainilla que la hacen una fragancia encantadora. A mí me encanta, está presente, le hice sentir a muchas amigas, a mi hija y le digo, ¿qué sientes? O sea, preguntándole acerca de las palomitas de maíz y me decían, sí, es cierto. O sea, huele pochoclo, aquí en mi país le llamamos a las palomitas de maíz pochoclo en mi provincia, así que me decían, sí, huele pochoclo, o sea, todo así, increíble, pero huele delicioso, me decían todas, huele delicioso, riquísimo. Así que, básicamente como les digo, es una nota de palomitas, es como la reina de la nota reina en el perfume, son las palomitas rodeadas con un ramo de flores, diría, es como si juntara un ramo de flores con un paquete de palomitas de maíz no saladas, porque he escuchado que lo comparan mucho con Olimpea y con la nota salada de Olimpea, y la verdad es que no percibo ninguna nota salada en el perfume, no está en sus notas y no la percibo tampoco, no sé si la tendrá o no, pero particularmente no la percibo, lo que me imagino es una bolsa o un balde con pochoclos, endulzados con azúcar y con unas gotitas, aromatizados con unas gotitas de vainilla, y a la par de un ramo de flores, así es como huele este perfume, son las palomitas acarameladas, aromatizadas con unas gotitas de vainilla y rodeada de flores, así que la verdad es que es un perfume exquisito, esa vainilla, las palomitas le dan un toque cálido justo al perfume, porque en realidad siento que es un perfume así, es un perfume agradable, cálido, puede ser, puede ser si usado en épocas frescas o frías, puede ser otoño, puede ser una primavera, puede ser invierno, no lo usaría para épocas muy calorosas de verano, pero sí, no es un perfume invasivo, no es un perfume que sea muy escandaloso, siento que más bien es un perfume cálido, es agradable, es más íntimo, no tiene una estela abrumadora, pero sí se siente, y la duración es una duración buena, no exageradamente buena, pero es una duración aceptable buena, sí, porque va bajando, sí, la duración va bajando, sigue en la piel, pero de manera mucho más baja y más íntima, sí, me explico, o sea, se siente en la piel así bien cerca, te lo puedes sentir en el cabello, en la ropa, quizás si te lo aplicas así, este puede durarte un poco más, si te lo aplicas en el cabello o en las ropas, sí, seguramente te va a durar algo más, pero no es una duración, vamos a decir así, como de, wow, dura 10 horas, no, en mí no, es una duración buena, podemos estar hablando de unas 4, 5 horas de duración, extendiéndome un poco, si me hago más aplicaciones, puede llegar a durarme un poquito más, pero la verdad que es un perfume encantador, que les aconsejo que lo prueben, no creo que sea un perfume súper sensual y seductor, pero sí es un perfume que agrada y al sexo masculino también le agrada muchísimo, a los señores, a los hombres que les hice sentir, les gustó muchísimo el perfume, así que, como les digo, no creo que sea un, como femme fatal así el perfume, porque al contrario es así como un perfume cálido, pero muy, muy agradable, así que, bueno, espero que puedan probar por excess de Paco Chabal y me den sus opiniones. En cuanto a si es parecido o no a Olimpia, les voy a decir que el único Olimpia que tengo es Olimpia Intense y le encuentro como cierto, cierta similitud, no es igual, no es igual, esto les aclaro, no es igual, no es el dupe, no es nada de eso, tiene cierto parecido a Olimpia Intense, pero siendo Olimpia Intense un perfume mucho más dulce, más intenso y más invasivo que este. Este es un perfume mucho más delicado que este, que Olimpia Intense, eso es lo que siento particularmente, la opinión que les puedo dar. Así que les digo que lo prueben, que lo prueben porque la verdad que es un perfume encantador, a mí me ha gustado muchísimo, pruébenlo por favor, y luego me dan sus opiniones, es precioso. Ah, otro ratito que quería decirles, es que esta versión de 50 y 100 mililitros es la única que viene con la serpiente, la versión de 30 no trae la serpiente, así que si por ahí a las que les impresiona la serpiente pueden hacerse de la versión de 30 mililitros que no trae la serpiente, a mí particularmente me encanta. Así que bueno, bueno mis amigas y amigos, espero que les haya gustado esta reseña y que les sirva. Les mando un beso y un abrazo inmenso y nos estamos viendo muy prontito en otro video más. Chao, chao.